Ya estamos en 2022 y en muchos lugares han empezado a regresar a clases presenciales. Sin embargo, puede ser que donde estés el regreso todavía no sea general. Podría haber una parte del grupo en el aula y otra parte en sus casas, conectados. Una alternativa para estos casos podría ser impartir una clase híbrida, ya que dar una clase presencial y luego la misma clase en línea podría no ser factible. Seguramente no nos alcance el día para eso. ¡Es no margen chafre! Esta clase híbrida que propongo implicaría que estuvieras dando clase en el salón y transmitiéndola en simultáneo. Considera las siguientes como mis recomendaciones, las cuales he elaborado teniendo en cuenta lo que sea más económico y que brinde una mejor experiencia a todos. Existen salones plenamente equipados para clases híbridas, aunque no son muy comunes por su costo. Lo que te voy a sugerir es una alternativa prácticamente casera. Puede haber otras soluciones más convenientes para ti, según tus posibilidades y características de infraestructura del salón de clases. Si tienes alguna otra sugerencia, por favor escríbela en la caja de comentarios. Vamos primero con los materiales. Excelente. La conexión a internet es vital para que esto funcione. Lamentablemente, algunos edificios viejos tienen materiales que pueden entorpecer la recepción de la señal inalámbrica Wi-Fi. Si tu salón dispone de un punto de red en la pared, lo ideal sería que llevaras un cable de Ethernet contigo, especialmente si la señal inalámbrica es muy débil o transmites tu señal de video en alta definición. Solamente pregunta si está habilitado el punto de red para conectar cualquier dispositivo. Necesitamos una laptop. Algunos salones tendrán instaladas computadoras tipo desktop. En este caso, se complica un poco el asunto, porque te voy a sugerir otros equipos para los cuales necesitas que la computadora tenga receptor de Bluetooth. La mayoría de las laptops hoy en día lo tienen, pero puede que no todas las desktop, para lo cual tendrías que sumar un receptor de Bluetooth fácil de conectar. Que no se te vayan a olvidar ninguno de tus equipos cuando salgas del salón de clases. Retomemos. A menos que utilices software que requiera mayor memoria RAM o poder de procesamiento adicional, la mayoría de las laptops de los últimos 10 años te servirán para transmitir la clase. Tanto Google Meet como Zoom o Teams piden obviamente una cámara web y como mínimo un procesador de doble núcleo y 4 GB de RAM. Duplica esto si deseas transmitir en alta definición. Aunque esto último es un lujo del cual se puede prescindir, ya que también esto demanda un mayor ancho de banda en la conexión de Internet. Si vas a usar el cable de Ethernet, asegúrate que tu laptop tenga tal conexión. Muchas laptops nuevas sacrifican este puerto para ser más pequeñas. Estoy fit. No tengo puerto de Ethernet. Siguiente. Te sugiero una corneta o bocina que se conecte por Bluetooth. Esto será para que los estudiantes que tengas en el salón puedan escuchar a quienes estén en sus casas. Podrías prescindir de este elemento si tu laptop tiene buen volumen. Necesitarás unos audífonos inalámbricos. Actualmente hay opciones económicas. Lo importante es que tenga micrófono incorporado. Esto te dará mayor libertad para moverte dentro del salón y por lo tanto la sesión podría ser más dinámica, ya que no dependerás del micrófono de la computadora. Eso sí, ponte un solo audífono, así puedes escuchar bien lo que ocurre en el salón. Importante. ¡Jode! Al seleccionar las bocinas y los audífonos, ya que usan la tecnología de Bluetooth para conectarse a la computadora, asegúrate que sean de versiones compatibles. Bluetooth ha tenido 5 versiones principales y cada una de ellas es retrocompatible. Es decir, si tu laptop es compatible con Bluetooth 5, las bocinas y los audífonos bien pueden ser Bluetooth 4 o anterior. La versión del receptor debe ser siempre más reciente y las de los dispositivos pueden ser versiones iguales o anteriores. Luego está el proyector, que puede ser que uses o no, dependiendo de tu clase. Asegúrate que tu computadora sea compatible con el proyector del salón. Algunos proyectores todavía tienen solo puerto VGA, mientras que otros más nuevos incorporan el HDMI. Al contrario, las laptops más nuevas ya no incluyen el puerto VGA, para que puedan ser más delgadas. Estoy más fit. Ya no tengo tampoco puerto VGA. Si usas proyector y presentaciones de diapositivas, complementa con un mouse inalámbrico. Este bien puede ser de tipo USB. De esos que tienen el mouse y un receptor que conectas a uno de los puertos USB de la computadora. Cuando reúnas los dispositivos que vas a usar, recuerda hacer pruebas en tu casa. Los audífonos Bluetooth son especialmente caprichosos y puede ser mejor configurar que se conecten a un único dispositivo. Prepara baterías nuevas o carga las recargables y guarda todos los adaptadores y cables de poder que necesites. Dispongamos todo esto en el salón. Aquí hay que tomar en cuenta algunas consideraciones dependiendo de la disposición dentro del salón. Si vas a moverte con libertad mientras das la clase, asegúrate que lo harás dentro del rango de visión de la cámara. Si usas diapositivas, te sugiero que dentro de ese rango incluyas al menos parte de la pared donde se están proyectando las diapositivas para que los estudiantes que están conectados vean estas diapositivas y aunque no sean muy nítidas, al menos noten por cuál diapositiva vas. Facilita a todos tus estudiantes una copia digital de tus materiales con anticipación. Para eso puedes usar cualquier sistema de almacenamiento en la nube, como Google Drive, Dropbox o OneDrive. Cuida el medio ambiente. Pórtate bien. De manera similar, si usas el pizarrón, asegúrate que sea visible para la cámara y que puedan verlo con nitidez tus estudiantes en casa. Toma la decisión de ubicar la computadora y por lo tanto el rango de visión de su cámara con cuidado y anticipación, considerando las características del salón, así como tu estilo docente y los apoyos visuales que utilizas. Quieres que los estudiantes conectados no pierdan ningún detalle, como si estuvieran allí con ustedes. No sería adecuado mover la computadora una vez que inicies, porque hay cables involucrados y podrías perder tiempo debido a algún desperfecto. Ubica las bocinas cerca de tus estudiantes en el salón y lejos de la computadora, para evitar ecos y otros problemas de audio. Las bocinas son principalmente para que los estudiantes del salón escuchen a sus compañeros en línea. Tú los escucharás bien, ya que tienes tus audífonos. Una vez que inicies tu clase en esta modalidad, explica a tus estudiantes cómo planeas dar la clase y ponte de acuerdo con ellos respecto a algunas normas básicas. Preferiblemente, envíales un correo o texto con las ideas generales para que las lean de antemano y busca su acuerdo o comentarios cuando ya estén en clase. Aparte de ponerse de acuerdo en temas usuales, como los materiales a usar en cada clase y el plan de evaluación, es muy importante especificar que habrá turnos para preguntas y respuestas, ya que tendrás simultáneamente algunos estudiantes en el salón y otros en línea. Pide a quienes estén en línea que silencien sus micrófonos durante toda la sesión, excepto cuando vayan a hablar. Nacho, anda a bañarte. Estoy en clase. Anda a bañarte. Pero mamá. Silencio, 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 silencio. Puedes detenerte frecuentemente para preguntar si hay comentarios o dudas, ya que puede ser que no escuches la notificación del sistema de videoconferencia cuando alguien levante la mano. Comparte con los estudiantes que estarás pendiente de varios estímulos auditivos a la vez, quienes están en el salón y quienes están en línea, para que consideren que tomar turnos y seguir las normas del buen oyente y hablante son aún más vitales en este tipo de clases. Obviamente, no pueden hablar todos a la vez. Y luego tenía que venir el maestro Lunganiza. Finalmente, consulta y sigue las políticas y protocolos sanitarios de tu institución educativa. Aunque haya un regreso parcial o total, no bajemos la guardia y cuidémonos todos. Presta especial atención al bienestar físico y psicológico de tus estudiantes. Éxito con tus clases. ¿Cómo te fue? Cuéntame en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!